¡Qué rica que le quedaron las empanadas! ¡Ay, qué lindo! Era muy agradecido, me las encontraba exquisitas. Le vamos a echar el pino. Le vamos a echar huevos, me están grabando, pollo y aceitunas. Esta va a quedar full empanada. ¡Ah, no! Excelente, va a quedar de película. Sí, esta va a quedar full empanada. ¿Va a quedar de concurso? Sí. ¿La vamos a pesar ya? ¡Ay, pesa de gramos! ¡Fue de aburridez, Miriam! ¿Cuántas le tienes que hacer? No, esta no más. ¿Esta es para tuño en casa? Esta es una full empanada. Rodrigo, tenés que comer esta empanada. ¿Empanada? ¿Empanada de pomayre? ¡Miglia! 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 Se llama cortar el gordecito. ¡Miglia! 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 Esa canción la cantaba mi abuelo. Cuando me casé, mi tío que tenía un conjunto, me la tocó solo en acordeón. ¡Ay, qué linda! Así que ese fue mi abuelo. ¡Qué linda! Sí. ¡Qué linda! ¡Miglia! ¡Miglia! ¡Miglia!